Alguien en los soldados que obedecen a los ladrones Los invitamos a que vengan a ver que suave patria el musical Uno de los musicales más inolvidables que van a ver en su vida De veras va a estar muy chingón Como todo un señor Muchos lujos y carros del año Altas viejas, chupe y alcohol Con su compañía favorita, Las Reinas Chulas Aquí en Madrid 13, te atrobaré el vicio Andale, busque la página, reserve, métase para allá Es inolvidable, de verdad, tan inolvidable Que es tan sucio, no se olvida toda la música Pero está bonito Pero son dos funciones, nada más Dos, dos funciones Aún no se va a perder estas maravillas No hay nomás ¿Rosín qué? Mausoleo, chingón y monito Ya le puse internet y pantallas Piel de tigres y sufrido bar Pa' que venga mi jefa a chillar Ya llegó de ti en habla mancha El mánico está presente Se me quedan todos tiempos Traigo patrón a la muerte Yo sí se revienta, bravo buena La prendida de chiquitimita La merca no me la ve a reballar Se va a ir a tuza, niña y vida Se va a ir a tuza, niña y vida Se va a ir a tuza, no me la ves Y con las olas del mar No saben, quieren ver más marihuana Que nunca han visto en su vida, junta Vengan a llevar O porque hay que legalizar la marihuana No me digan Si quiere fumarse un corrito Aquí un corrito no se lo echamos Aquí en el lucho Si son pachecos, que si no son pachecos Que si les gustaría ser pachecos Que si usted siente que pachecos es mejor persona Venga Porque este es su espectáculo Teatro va el vicio Que sube patria musical Arriba se naló marco Xochimilco, que es que guatol huichilopoztli Huichil Pícatel culotl Xochimilco, tortilla Guarache Piqui 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 Piqui